Yeah, boy Pelo rinqueado T.K.A. MC G. G. Flee Solo rapcheros 721 Para cantar mi corrido No hizo falta acordeón Guitarra hasta lo loche Bajo sexto, saxofón Es la historia de un ranchero Que abandonó su nación Pa' poder cumplir su sueño Que poco a poco logró Luego de arriesgar la vida Hasta Columbus llegó Con el paro de su hermano Algo que nunca esperó Siempre fue subestimado Por la infancia que llevó Pero pasaron los años Y el respeto se ganó Pensaron verlo en la cárcel Encerrado por ladrón Buena crianza de su madre Que siempre lo corrigió Casi lo dejaba loco Por los golpes que le dio Con palabras no entendía Su destino era el panteón Sigue pasando el tiempo Sigue pasando el tiempo Lo ven en el callejón Todos están admirados Por la vida que tomó Varios han querido quemarlo Mi toteza lo cabrón Las lágrimas de su madre Es lo que más le dolió Es lo que más le dolió Las lágrimas de su madre Es lo que más le dolió Por fumar la marihuana Piensan que sea pendejo No saben ni de lo que hablan Juzgar siempre sin razón Los que hablan a mis espaldas El tiempo ya los cayó Los billetes se los gana Con oficios que aprendió Amigos en el anexo El crimen los deslumbró Su escuela nuevo Colaredo lo mejor de lo mejor Lo mejor que le pasó Relajado y bien contento Siempre se le ve al viejón Con un pitbull por un lado Del arredo es el señor ¡Gracias! Gracias.